Muchas gracias Elizabeth, qué gusto poder estar con ustedes como siempre todas las mañanas y compartirles información de interés y cada vez que nuestros invitados vienen y vienen a compartirnos noticias que representan una oportunidad para nuestro país, para la seguridad alimentaria de nuestra nación, para el tema de sostenibilidad también del sector agrícola de la nación, pues representa también una información valiosa para nosotros. Está con nosotros Iván León Ayala, que es el representante de la FAO en Nicaragua, para hablarnos de agroecología, qué trabajo se está haciendo en Nicaragua, qué importancia tiene la agroecología para nuestro país, qué pasos están dando, qué cosas están por hacer, tiene oportunidades en nuestro país. Esas son algunas inquietudes que nos damos o que nos hacemos y que vamos a tratar de abordar en estos pocos minutos que tenemos para conversar con Iván. Un placer tenerte por acá con nosotros. Entender y me gustaría tal vez Iván empezar, qué entendemos y después hablar de todo el trabajo que ustedes han impulsado y todo lo que viene por hacerse en nuestro país con el tema, qué entendemos para agroecología, cómo lo podemos definir. Bueno, Justo, muchas gracias y buenos días para todos los televidentes. La agroecología es un concepto que se puede entender de tres maneras. Una es como ciencia, es la ciencia que estudia la interacción del sistema de producción agropecuario, cómo el suelo interactúa con las plantas, con los animales, esa es una forma de entenderlo. Lo segundo es como un sistema de prácticas que respetan la naturaleza y el entorno para la producción de alimentos, es decir, no utilizan insumos de síntesis química. Y también es importante mencionar que la agroecología en las últimas décadas ha también sido un movimiento social que ha buscado integrar varias visiones e identidades productivas de indígenas, campesinos y demás en torno a un modelo de producción sostenible. Exacto. Yo cuando estaba dando la explicación y dando los tres orientaciones que lo podemos entender, lo primero que se me venía a la cabeza era sostenibilidad. Podemos entenderlo de esa manera. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Qué trabajo? Porque hay toda una iniciativa de impulsar la agroecología en nuestros países. ¿Qué se ha hecho en nuestro país? Y hablábamos fuera de cámaras de las oportunidades que representa o que tiene Nicaragua para impulsarlo o para promoverlo. Sí, mira, definitivamente. Nicaragua es un país con un enorme potencial porque ya tiene un capital productivo. En Nicaragua, de acuerdo al trabajo que hemos venido haciendo el último año con el Ministerio Agropecuario, existen cerca de 30 mil productores y productoras que utilizan prácticas agroecológicas, que usan prácticas agroecológicas en sus sistemas de producción. Eso es un capital enorme. Estamos hablando que los cerca de 260 mil productores de Nicaragua y 30 mil producen agroecológicamente. Eso es un capital bastante, bastante importante. Estamos hablando más del 15% de la producción. Lo segundo, la agroecología presenta hoy una estrategia, es una estrategia muy eficaz para enfrentar los retos del cambio climático y la inseguridad alimentaria e intrusional. Hoy en día en Nicaragua hay muchos productos que son producidos bajo sistemas agroecológicos y que están en el mercado, que están en el Mayoredo, que están en el Güembes, que están en los diferentes mercados a nivel, digamos, de las localidades, los departamentos y que ya están produciéndose de manera agroecológica. ¿Qué es lo que pasa? Que no se conoce mucho, que no está muy bien identificado. ¿Eso limita su comercialización como tal? Sí, digamos que uno de los grandísimos beneficios de la agroecología es también para la salud, la salud humana y la salud del planeta. ¿Y cualquiera va a estar dispuesto a pagar un poquito más con tal que tengan este producto? Mira, es un producto sin fertilizantes, qué sé yo, fue cosechado en un ambiente saludable. Pues mira que ese es el punto muy interesante en Nicaragua, porque en la mayoría de países de América Latina la producción agroecológica o orgánica tiene un incremento en su costo. Aquí en Nicaragua la mayor cantidad de producción agroecológica está en el mercado convencional. Es una grandísima oportunidad para el país, para que al reconocer esos productores y productoras que hoy producen agroecológicamente, podamos adquirir esos productos y no directamente pagar más por ello, simplemente reconocerlo como un sistema de producción que es beneficioso para mi salud y por lo cual yo busco esos productos mayoritariamente. Esa es una grandísima oportunidad y yo creo que en Nicaragua el trabajo en torno a la visibilización y el reconocimiento de la agroecología es muy importante. Hay un elemento muy interesante que nosotros quisiéramos promover, que son los sistemas de garantías participativos. ¿Qué significa eso? Que los mismos productores y productoras puedan tener sistemas a través de los cuales se certifica ese sistema de producción como agroecológico y por lo tanto tú como consumidor tienes la garantía de que ese producto tiene unos beneficios para la salud y que ha sido producido ambientalmente de manera sostenible y amigablemente con el planeta. Eso es bastante importante. Nicaragua también tiene un grupo de organizaciones que han venido trabajando por décadas en la producción agroecológica. Es un capital social muy importante. Tenemos organizaciones como el Movimiento de Productores y Productoras Agroecológicas de Nicaragua, el JEPAE, organizaciones internacionales. Entonces realmente hay una serie de actores que han venido impulsando la agroecología desde hace muchos años y yo creo que es el momento. Porque estamos a 10 años de cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos pasando por unas crisis muy importantes desde el punto de vista climático. Lo vemos todos los días en los medios. La inseguridad alimentaria aún persiste en América Latina, en Nicaragua. Entonces la agroecología realmente es una oportunidad. Es una gran oportunidad. Cuando hablamos de agroecología, muchos pueden entender, y corregime si estoy errado, que se asume que es un sistema de producción caro. O sea, porque a lo mejor no usas fertilizantes. ¿Necesariamente ocurre así? No, hay mito y realidad, digamos en eso. La agroecología es una cosa y la producción orgánica es otra. La producción orgánica es un sistema de producción normalmente de un cultivo que es certificado y que normalmente va para un mercado especializado. Esos productos son un poco más costosos. Pero cuando hablamos de agroecología, y acá en Nicaragua es un ejemplo muy, muy claro de eso, la mayoría del sistema de producción es menos costoso que el tradicional. Las diferencias son pocas, porque el sistema de producción tradicional es intensivo en insumos, mientras que la agroecología es intensiva en conocimiento. Por lo tanto, un productor o productora agroecológica tiene que tener más conocimiento. Debe conocer mejor cómo interactúa el suelo, las plantas, el medio, el sol, el agua, y poder tomar decisiones a partir de eso. Entonces, muchos de los sistemas de producción que hemos visitado acá como FAO en Nicaragua, encontramos que las prácticas son realmente más económicas monetariamente, pero son más intensivas en mano de obra. Entonces, se compensa una cosa con la otra. No es cierto que sea siempre más costoso. De hecho, lo que estamos tratando de promover es que sean sistemas más económicos, que generen mayor beneficio para el productor desde la perspectiva económica, y que no generen un incremento para el consumidor. Al fin y al cabo, quienes necesitan hoy consumir más productos saludables son las personas de menos recursos. Claro. Hay un proceso de transición, si quiero hacer el cambio, por ejemplo, hay toda una normativa, no sé si es el término correcto, ¿qué debo seguir para dar ese salto a este sistema de producción? Sí, la agroecología es multidimensional por su lógica, son sistemas de producción diversos, varios cultivos, y la FAO lanzó el año pasado una herramienta a nivel global que es justamente para evaluar la transicionalidad. Si yo soy productor, ¿en qué nivel de transicionalidad estoy para llegar a ser un productor o productor agroecológica? Nicaragua es el primer país de América Latina y el Caribe que la está implementando esa herramienta, la estamos trabajando en este momento con 90 fincas en Nicaragua en una alianza con la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, con el Ministerio de Agricultura, con el Movimiento Agroecológico de Nicaragua y una serie de actores locales. Y lo más bonito es que no solo estamos validando la herramienta, la estamos adaptando a Nicaragua. Si luego de ese proceso con estas 90 fincas queda adaptada a Nicaragua, va a ser un aporte enorme porque todo quien sea productor y productora va a poder usarla para poder autoevaluarse y saber en dónde estoy yo en términos de mi transicionalidad hacia la agroecología y qué debo hacer como un plan, digamos, para llegar a ser agroecológico. Antes de recibir la certificación. La certificación no siempre es un requisito. La certificación, como te decía, funciona más para productos orgánicos que quieren ir a mercados especializados, muchos de ellos de exportación. Claramente es una oportunidad y es un modelo también que genera ingresos. Pero la agroecología en su conjunto, más que nada, necesita sistemas de garantías participativos. Es decir que si un grupo de productores se pueden autogestionar y autocertificar, lo pueden hacer. La certificación normalmente viene de un externo, un ente certificador que llega a la finca y certifica. El sistema de garantías participativo es una forma de verificar, garantizar como entorno social, como grupo de trabajo que se está produciendo bajo ese sistema. Estaba leyendo en un documento que nos compartieron de 10 elementos de la agroecología que están interrelacionados y son interdependientes. ¿A qué se refieren con esos 10 elementos? Mira, qué bueno que lo mencionas y yo hago la invitación. La FAO en este momento ha hecho un grandísimo esfuerzo para poder recopilar la mayor cantidad de información, de evidencias científicas, de documentos de sistematización en una plataforma de conocimiento. Entonces está disponible en nuestra página web, simplemente con poner FAO Agroecología, pueden entrar al Centro de Conocimientos de Agroecología. También allí hemos definido los 10 elementos fundamentales para la agroecología que tienen que ver con eficiencia, con la gestión del conocimiento, que integran de alguna manera una visión para cómo lograr que la agroecología pueda ser escalable. Porque eso es lo que yo te quería decir. Hoy por hoy, la FAO tiene una fuerte intención en que la agroecología realmente alcance un nivel muchísimo mayor, que deje de ser solo percibida como el pequeño o la pequeña productora, el patio, la pequeña producción. Y realmente hablemos de sistemas generales, globales, grandes de producción, porque como digo, es una de las mejores estrategias para afrontar el cambio climático y la inseguridad alimentaria y nutricional. Acá en Nicaragua, vuelvo y digo, hay un grandísimo potencial. De acuerdo a los registros que tenemos, cerca de 900 mil hectáreas están bajo sistemas de producción agropecuario o agroecológico. Entonces, es un número bastante, bastante interesante. Yo esperaría que este año continuemos trabajando con las diferentes entidades que hemos venido trabajando, que se fortalezca el marco de políticas públicas en torno a la agroecología y que se generen ciertas iniciativas para que ojalá toda la población conozcamos ese enorme potencial y, ¿por qué no?, soñar en que Nicaragua puede ser un referente de producción agroecológica en Centroamérica. Estoy segurísimo de eso. Tengo experiencia en varios países y lo que he encontrado acá en Nicaragua me llena de un enorme entusiasmo y expectativa de que como FAO podemos contribuir a que la agroecología realmente sea un gran sistema de producción en Nicaragua. Bueno, me mencionabas al inicio y me quedo con lo que comentabas de las grandes oportunidades que tiene el país para impulsarlo y convertirnos en un referente no solamente para Centroamérica. Es un tema también, y lo mencionabas, un tema del que debemos de conocer todo, del que debemos de manejar todo, de interesarnos, por ejemplo, en cada uno, a qué nos referimos cuando hablamos del tema de la agroecología y los beneficios que tiene para los productores, pero también para los consumidores. ¿Qué trabajo además están haciendo ustedes que permita dar a conocer todas estas iniciativas que están impulsando? Mira, nosotros acá en Nicaragua hemos venido trabajando con las instituciones en el fortalecimiento del marco de políticas. Aquí hay una serie de normas que han venido, digamos, que han sido desarrolladas en la última década. Hay una política que está en construcción y nosotros esperamos que este año todos estos instrumentos puedan salir, digamos, a ser ya, digamos, masivos. Nosotros estamos acompañando, por ejemplo, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Estrategia Nacional de Bioinsumos, que es fundamental. Los bioinsumos son todos esos insumos de origen ecológico o biológico que son usados en sistemas de producción. Hay una estrategia nacional que hay que fomentarla. Queremos incentivar el mercado de productos orgánicos y agroecológicos también. Quisiésemos también pensar en poder apoyar una iniciativa, digamos, mediática nacional que justamente fortalezca y dé a conocer los beneficios en la salud principalmente porque creemos que es un factor bien importante. Es decir, si el conjunto de la población, no tengo que ser productor o productora, no tengo que conocer el campo, todos los días me alimento, todos los días como tres veces al día mínimo. Si realmente reconozco el valor que hay en la producción agroecológica, estoy segurísimo que la gran mayoría de la población va a preferir ir a comprar productos de origen agroecológico porque van a saber que tienen un beneficio para su salud, se está produciendo ambientalmente sostenible y estoy ayudando a un proceso de desarrollo en un entorno local. Y el productor se va a ver motivado a seguirlo haciendo, ¿verdad? Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Creo que hay mucha más información que compartir con todo el trabajo que ustedes están haciendo. Y es un tema también de responsabilidad compartida a nosotros como medios de comunicación interesados en que esos temas se conozcan. y bueno, y ustedes brindando esa información, ese producto de la investigación y del trabajo que hacen diariamente con nuestros productores. Muchas gracias, Iván, nuevamente. Gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes.